Se puede armar algo más que interesante que yo creo que puede dar que hablar. Podría permitir, tal vez, y es una idea que se está empezando a barajar, que Mendoza se transforme en algo excepcional en el país. La provincia que en esta elección le diga no al kirchnerismo y consiga que Mendoza no tenga representación kirchnerista en el Senado. Es decir, sacar al kirchnerismo del Senado de la Nación. Como hay en juego tres senadores, dos por el primer partido y uno por el segundo partido, el primer partido ya está más o menos jugado y sabemos quién puede ser el que gane el primer partido en Mendoza. El primer partido, ese primer lugar. El tema es quiénes compiten por el segundo lugar. Y el segundo lugar es un senador de la Nación. Así que si planteamos bien este tema en las próximas elecciones, Mendoza le puede dar una señal muy fuerte al país entero, a toda la Argentina, de haber conseguido que el kirchnerismo, la señora Kirchner, no esté representada en el Senado de la Nación. Y poner en práctica, por primera vez en la Argentina en muchas décadas, un plan verdaderamente de cambio, de reforma, que ponga absolutamente en reversa los motores que el populismo, el kirchnerismo ponen hacia un lado, que lamentablemente termina eso en Venezuela o algo parecido, ponerlo en reversa y animarse a caminar para el otro lado. Como tantos países que cuando gobierna un sector camina para un lugar, después en las elecciones eso se rectifica y se camina para el otro. En la Argentina siempre se caminó para el mismo lugar, gobernara o no el kirchnerismo, porque los no kirchneristas no se animaban a caminar en el otro sector. Hay que ganarle al kirchnerismo en las urnas y en las ideas. Son procesos que van demandando su tiempo, usted lo sabe bien, ustedes lo saben bien. La ley te exige que en las próximas semanas, a más tardar un mes o algo por el estilo, ya se empiecen a tener nombres. Ahí los tendremos.